Gracias por estar aquí, va a ser rápido, espero no distraerlos mucho tiempo, ya es la última, ya sé que están cansados. Vamos a hablar un poquito de telepresencia robótica. Rápidamente, yo soy mexicano, estoy trabajando como planta este de muchos años, me fui a Silicon Valley en el 2008, tuve la bendición de estar en Symantec, como robots engineer, y ahora estoy en una empresa de IoT. Lo que hago yo es, me dedico a agarrar dispositivos, tratar de romperlos, hacer conciencia en el mercado, en esta parte de IoT, y bueno, ese es uno de esos proyectos. Tengo también la bendición de ser parte de, coautor de este libro, la última versión ya sale en junio, y viene muy padre, viene con todo lo de IoT, explotación en IoT, viene explotación en el último en browsers, viene muchísimo de embedded, es muy recomendable, si tienen la oportunidad. Muy bien, cuando ustedes piensan algo así de robótica, ¿no? Telepresencia robótica, ¿qué es lo que viene a su mente? Aquí tengo, un video, este es rápido, una, un video rápido ahí, este, ¿alguien viste la película? Hola. Bueno, eso es lo que uno se imagina, ¿no? Robots hoy en día, que se muevan, que caminen, que hagan este tipo de cuestiones, no estamos todavía ahí, estamos lejos de eso, pero este es lo que es el robot que yo les voy a presentar hoy. Este robot, son robots que están en las oficinas, realmente la persona que lo controla es un doctor, es un maestro, y lo que hacen es que se loguean al robot que está físicamente en el lugar, y lo mueven. Este robot, la cara de la persona va por toda la oficina, habla y todo, y es básicamente, como si fuera un iPad, la diferencia principal es que tú lo puedes mover, tiene autonomía, puedes moverlo por toda la oficina, puede hablar, y básicamente es la principal diferencia, no tienes que tener una persona detrás con el iPad ahí para que, para que estés hablando, no, puede estar atendiendo conferencias, todo esto es parte de lo que es este tipo de tecnología, no. Entonces, ahora, vámonos de regreso. Bueno, eso es lo mismo, no, esos son los robots, yo escogí, escogimos este robot, el de la izquierda, no hay ninguna explicación de por qué ese robot, simple y sencillamente nos fuimos a eBay, buscamos telorobots, agarramos este robot, y empezamos a ver qué tenía. Entonces, como funciona es muy fácil, lo que tú tienes es, del lado derecho tienes un cliente, ese cliente, hablemos de un doctor o un maestro, hay dos personas nada más, está al lado del cliente, que es el doctor o el maestro, que tienes ese cliente que se instala, y después se conecta a través de la red, por el protocolo Java, que es el protocolo XAMPP, que es el que ocupa Gtalk, que ocupa Facebook, en toda la parte de Messenger, y se conecta al cloud, del otro lado el robot escucha, y es una llamada tradicional, la única ofrenda es que lo controlan de forma remota. Ok, esto es obviamente un ejemplo más de lo que es el robot ya en una escuela, los niños pueden ir, pueden estar ahí con el robot, el niño, por ejemplo, es un caso muy especial, que un niño está discapacitado, no puede ir a la escuela, entonces el niño se conecta desde su casa, el robot está en la escuela, y lo puede estar moviendo y atendiendo la clase. Todo esto es lo que hace un robot, esto está un poquito difícil de ver, la siguiente fase en el análisis es un análisis estático del código, esto es código en ARM, es ensamblador, mi intención obviamente no es ni empezar a explicar ni marearlos, lo que quiero explicarles es que es una clase, ahora que empiezan a hacer el análisis estático, empiezan a saber de qué se trata este robot, qué hace, y aquí por ejemplo nos damos cuenta que es una clase que es una política de seguridad y que ocupa un snapshot que lo que está haciendo es que permita al robot tomar fotos de forma remota, es una de sus características. La siguiente característica que vemos es lo que se conoce como texto speech, que lo que hace es que el robot, tú le escribes algo y lo habla, entonces el doctor puede escribir algo en un mensaje de texto, este engine lo agarra, lo procesa y habla, esa es la segunda capacidad que tiene el robot, y otra que es que puede ver, obviamente tiene un procesador que se llama IMX27, que es de NXP como comentaba aquí el compañero en la mañana, toda la parte del video lo hacen con ese procesador, era free scale en el pasado para la parte del video y finalmente escuchar, tiene la capacidad de poder prender el micrófono, de poder escuchar lo que está diciendo la persona para transmitirlo del otro lado, entonces como pueden ver, el robot puede escuchar, puede ver, puede hablar, puede hacer todo, ustedes creen que hay algún problema con eso, del lado del robot, de la parte funcional está padrísimo, pero que pasa si el que está detrás no es el doctor, y si el robot está haciendo comprometido, que podemos hacer con eso, veamos que es lo que puede pasar, antes que nada, las vulnerabilidades fueron reportadas en Estados Unidos, se maneja mucho con lo que se conoce como ICS, es parte de Homeland Security, ellos asignan CBS, ya no tienes que ir con el MITRE, los que han reportado vulnerabilidades, vas con el MITRE, pero en este caso, Homeland Security analiza, ellos contactan al fabricante, es muy bueno eso, porque no es lo mismo que uno como researcher se acerque a la empresa, y muchas veces se espantan hasta que demandan, en este caso viene Homeland Security, y les dice, oye, tienes una falla, ya tiene más fácil, y les hacen caso, y nos asignan un CBI, en este caso son tres CBI, el más importante es Remote Code Execution, obviamente hace el robot, pero hay otros más como Framework Updates, en Clear Text, y otros más que vamos a ver ahorita. Ok, aquí, una cosa que yo me he reportado con el vendor, es un bug que encontré, que es el famoso Autorong, que le metes el USB al dispositivo, y ejecuta algo, bueno, el robot tiene eso, entonces, tú me metes el USB, y ejecuta el Shell Script que tú quieras, facilísimo, nada complicado, pero ese tipo de ataque, es mi backdoor al robot, yo reporté esto, yo reporté las vulnerabilidades, entonces, ¿qué va a hacer el fabricante? Viene y parcha el robot, y si parcha el robot, yo no tengo acceso al robot, entonces, un tipo es, siempre tiene que tener un backdoor, en mi caso es ese del USB, y eso, le vas a tener que cortar ahí, para que no pase el fabricante, no es cierto, entonces, pero, si mañana me parchan, yo tengo acceso al robot, es muy importante, otro ejemplo, por ejemplo, yo estoy trabajando con un car infotainment, entonces, el carro, de repente, tenemos acceso por SSH, tenemos acceso a través de una vulnerabilidad, y de repente, la regamos también, no estás probando, y bajas de un servicio, no tienes nada de acceso, tuvimos que tener acceso, a la parte serial, tuvimos que quemar, la tarjeta, para conectar los cables, y tener acceso, así nos tomó un relajo, pero, ¿por qué? porque no teníamos backdoor, al infotainment, entonces, es muy recomendable, siempre, tener un backdoor, para cualquier cosa que pase, puedan regresar al dispositivo, tradicional ejemplo, firmware updates, por HTTP, entonces, no hay magia, lo que tú puedes hacer, detrás de todos los, el firmware, y el siguiente paso, como bien saben, es montar, el firmware, en este caso, es UVFS, que es un, es file system muy conocido, en la parte de embedded, y lo que encontramos aquí, fue, dos cosas, en cuanto bajamos el firmware, las diferentes partículas, yo no fui directo a la parte web, dije a ver que hay, en la parte web, si hay algo interesante, y encontrar alguna vulnerabilidad, y efectivamente, tenían un developer interface, dejado ahí, que no está disponible, no está linkeable, no lo puedes accesar, pero lo dejaron en el CIBIN, después de eso, también dejaron las credenciales, esas credenciales, están ahí, pero están en texto claro, que quiere decir, que tenemos el acceso, y tenemos las credenciales, que no es posible accesarlo, pero que debido a que, pudimos interceptarlo, con el firmware, a través de HTTP, ya tenemos acceso, a todo, todo el file system, siguiente paso, es accesar a la, a la interfaz red, esta interfaz red, es muy sencilla, lo que tienen es, ejecutan, 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 obviamente, misas un tipo de bypass, de algunos filtros, para que se ejecute claro, pero al final del día, si se ejecuta correcto, es como si estuviera escribiendo, en el bash, lo que tú quieras, en mi caso, yo nada más agregué, una cuenta, PASSWD, con ID 0, me conecté, y ya tengo, eso como ROT, muy sencillo, nada del otro mundo, y eso nos dice, que este tipo de aparatos, son así como, que están todavía, en los old days, hoy en día, vemos Windows 10, muy fuerte, muy protegido, pero vemos, que estos aparatos, IoT, que están viniendo, en el mercado, sacan rápido, estos robots, para vender, pero se les olvida, toda la seguridad, y es ahorita, como que, muy fácil, entrar a estos dispositivos, del lado derecho, está la ejecución normal, del PS, que es el que, utiliza el CJB, y bueno, y finalmente, nosotros, ya tenemos, eso como ROT, otro error que tiene ahí, es que corren, ese CJB como ROT, quiere decir, que todo lo que ejecute, eres ROT, entonces prácticamente, teniendo acceso, prácticamente, tienes todos los privilegios, y bueno, la famosa pantalla, que no se ve muy bien, que es el, comprometido el robot, Ok, bueno, hasta acá, ya tenemos ROT, y aquí voy a regresar, un punto que comentaba, Nitro, es muy bueno, que yo les preguntaría, a todos, tenemos ROT, ROT es lo máximo, no hay más, creen que hasta ahí, ya quedó, creen que ya, tenemos ROT, y ya se acabó todo, levanten la mano, quien cree que ya, con ROT, no hay nada más que hacer, en este robot, levanten la mano, por ahí quien, eso, bueno, estás mal, pero está bien, sé, sé que lo hiciste, porque yo te dije, no, bueno, exactamente, lo que dice Nitro, es contexto, si tú estás, liderando, por ejemplo, un cajero automático, tienes acceso, al sistema, que es el máximo acceso, al cajero, pero, pero, a ti no te interesa, el acceso, el sistema, te interesa sacar el dinero, el contexto, de un cajero automático, es sacar el dinero, si tienes acceso, como sistema, no importa, si me explicó, si estás atacando, un IV pump, el IV pump, que son las cosas, esas que te ponen, para pasar el suero, la sangre, tienes acceso, como ROT, eso no importa, lo que importa, es hacer una sobredosis, y probar, que hay una sobredosis importante, y eso es contexto, de lo que estás explotando, en el caso del robot, tenemos ROT, pero no importa, lo que importa, es ver si puedes monitorear, a la persona, si puedes interceptar, los paquetes, y es donde el impacto, es, genera impacto, en el cliente, porque el cliente, le vas a tener, le vas a decir, tengo ROT, y eso, que me importa, pero se le dice, oye, tiene ROT, y te puedo estar monitoreando, en tu casa, bueno, el cliente, ya entiende, diferente, entonces, contexto, muy importante, bueno, una vez adentro, ciertas características, corre IMX27, que es MXP, llamado Free Scale, lo utilizan, para la parte de video, muy bueno, utilizan IMX31, que es la parte de audio, todo lo que es la voz, es un Linux ARM, V5, viejo, obviamente, tiene binarios, no es TRIP Binary, es totalmente abierto, tienes todas las clases, los nombres, fácil, no fácil, pero más sencillo, de hacerle reversing, utiliza, como dije, un protocolo, Jabber, que va de un lado a otro, y utiliza Glux, Glux, es un cliente de Jabber, que yo lo conocía, utiliza este robot, y es open source, ahí es otra, otro target, ahí, directo, en si quieren explotar algo del robot, está ahí directamente, un open source abierto, no muy mantenido, que puede ser una ventana, ok, vamos a hablar de uno, unos findings, aquí el primero, es obviamente, no hanging fruits, tienen todos los passwords, ahí en plain text, quiere decir, los passwords, este robot se conecta por wifi, quiere decir, que esa contraseña, que está ahí, puede ser la del hospital, puede ser la de la escuela, puede ser la de tu casa, la que sea, entonces, en un contexto, de que este estuviera siendo vulnerado, en un hospital, el atacante puede salirse, ya wirelessly, inalámbricamente, puede conectarse al hospital, desde afuera, y ya olvídate del robot, digo, el robot fue un ataque, pero ya puede accesar, otros puntos de la red, muy sencillo, sin hacer nada, no nada más, accesando al robot, esta otra está interesante, esta es la parte de monitoreando los chats, que es lo que pasa, que cuando se está platicando el robot, que otra vez, el doctor, digamos, el doctor con el cliente, él tiene la capacidad, de darle clic a un botoncito, y en ese botoncito, lo que va a hacer, es que puede empezar a chatear, como cualquiera de nosotros, pero entonces, nosotros estamos adentro del robot, podemos estar viendo todo el chateo, podemos saber que está pasando, y ahí no se alcanza a ver, pero del lado izquierdo, está el chat en color azul, de lo que se está platicando el doctor, con el robot, y en medio está nuestra intercepción, de lo que están platicando, al estar adentro del robot, podemos ver la práctica que está dando, intercepción de llamadas, desafortunadamente, mis slides son así como que, de animación, y aquí, como que no se pierde mucho, pero la idea aquí es que, otra cosa importante, es como les comentaba, el robot se conecta, por protocolo, llave, quiere decir que, una vez que entramos al robot, encontramos la forma, de tener, las credenciales del robot, que podemos impersonar al robot, que es lo que hice, fue conectarme, con el robot, al cliente Jabber, es una, una falla obviamente, ahí de diseño, de los fabricantes, porque se supone que es un robot, no debería tener otra sesión, el robot conectándose, a nosotros conectarnos, con Jabber, como el robot, con mi propio cliente, no desde el robot, yo con mi propio cliente, de Jabber, yo puedo ver, por ejemplo, los updates, en cuanto te conectas, te empiezan a bajar updates, que no son para nosotros, son para el robot, en el que dice, oye, aquí viene un nuevo update, viene el latest framework, todo eso, y eso lo podemos estar viendo nosotros, nos podemos estar enterando, de lo que sea que va a hacer el cloud, tenerlo nosotros, pero también a su vez, nosotros lo que podemos hacer, es que, con este cliente, imagínense el contexto, en el que, comprometes el robot, en ese momento, en el que comprometes el robot, tú no sabes, quién se está conectando al robot, puede ser un maestro, puede ser un doctor, no sabemos, pero como tenemos, las credenciales del doctor, imagínense, que están conectados, en su chat, y en ese momento, empieza a conectarse la gente, y se van a dar cuenta, que es Juan Pérez, o quien sea, y se empieza a identificar, la gente que se está conectando, con el doctor, eso es muy valioso, por el siguiente paso, lo que nosotros, podemos hacer entonces, imagínense, que el doctor, se conecta con el robot, y entonces, de repente, recibe un mensaje, que viene de parte del robot, esto es algo, que no es algo, que ellos hubieran pensado, porque, normalmente, el doctor habla con el paciente, del lado del doctor, ni siquiera, hay una interfaz, que permita, al paciente, escribir nada, pero lo que si es cierto, es que en el chat, del doctor, que es ese que está ahí en medio, va a recibir un mensaje, que viene del lado del robot, y entonces, es un tipo así como, en ingeniería social, porque entonces, el doctor recibe este mensaje, que viene de este paciente, que es el robot uno, con un, por ejemplo, en este caso, un, oiga, estoy checando mi medicina, si eso no, y entonces, del robot, también podemos empezar, a mandar malware, hacia los que se conectan a él, y algo muy importante, si podemos accesar, al lado del cliente, el cliente, tiene acceso a múltiples robots, entonces, ya está expandiendo, el alcance, porque entonces, como, si entras como doctor, puedes tener acceso, a 10 robots, o 15, o los que el, el doctor se esté conectando, pero esto es como decías, es algo que no, 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 el fabricante, probablemente no lo tenía pensado, pero es posible, una vez, tanto dentro del, del robot, algo muy importante aquí, ya que está, ya que tenemos acceso, está todo comprometido, podemos ver, todo lo que está pasando, podemos ver los mensajes, pero algo muy importante, también es, no, también es, en el video, no, streaming, es decir, en el momento que el doctor, se conecte con el paciente, será muy interesante, que tú estés viendo, en el video, en ese momento, no, porque, al final del día, eso sería un monitoreo real, no, entonces, es posible, pero hay que tener, algo muy importante, en cuenta, el monitoreo real, eh, bueno, aquí no se ve mucho, pero bueno, eso solamente habla de, de, el dispositivo, eh, video for Linux, no sé si les suena, video for Linux, es un driver en Linux, que se utiliza para, parte de video, y, 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 ese, ese dispositivo, hay una peculiaridad, muy normal, cuando el dispositivo, está siendo ocupado, por, por un programa, no puede ser ocupado, por otro programa, como en este caso, yo le hice un cat, al dispositivo de video, me dice que está ocupado, es normal, una, una webcam, cuando se está siendo ocupada, por un programa, no puede ser utilizada, por otro, entonces, nosotros como atacantes, no podemos accesar el video, porque está siendo ocupado, por el robot, entonces, ¿qué podemos hacer? Hay algo que se llama, eh, video for Linux, loopback device, básicamente, lo que hace es un split, agarra el video, que se utiliza normal, y le hace un split, meto un input, y un output, que en este caso, creas un device, uno y dos, y lo que haces, es que todo lo que está entrando, y saliendo de ese device, lo conviertes en un input, y en eso, si no es un output, tú le puedes hacer un cat, y ahí sí puedes empezar a leer el video, que es prácticamente esto, ahí no se ve muy bien, pero bueno, le hace un cat al video, lo mandas por Netcat, como tú quieras mandarlo, al otro lado del atacante, y del lado del atacante, lo recibes con Netcat, o con lo que tú quieras, y se lo pipeas, a un player, y entonces, ya puedes hacer el real time, con el dispositivo, que está splitting, no con el inicial, como habíamos platicado, con esto, tú ya puedes entonces, hacer algo interesante, que ya se está viendo realmente, lo que está haciendo, lo que está viendo el doctor, tú lo estás viendo, es decir, que si la persona, está hablando con el doctor, y de cosas muy sensibles, es posible que ya también, uno esté viendo, en tiempo real, es básicamente, como está en la webcam, de la persona, pero con el robot, la última, esta es la parte de snapshots, es fotos, básicamente, lo que se te permite, es que el doctor, tome fotos de los pacientes, o el maestro, lo que sea, y esto se presta mucha extorsión, porque imagínense, que se tomen fotos, y esas fotos, nosotros nos las estamos robando, y entonces, de repente, imagínense que, la paciente, tiene un problema, de sus pechos, con todo respeto, para las mujeres aquí, entonces, le tiene que tomar fotos, a sus pechos, porque es normal, no, esas cosas, son muy sensibles, pero este tipo, de tecnología, permite eso, porque al final, te dice, que no te trasladas al hospital, sino desde tu casa, la das, pero si alguien más, está robando, esas fotos sensibles, se presta mucha extorsión, porque entonces, imagínense, ese tipo de casa, de que te digo, oye, aquí tengo estas fotos, y si no pagas, pues te, obviamente las publico, y bueno, ese es un ejemplo, no, imagínense ustedes, lo que quieran, si pueden robar las fotos, imagínense que las mujeres, por ejemplo, pudieran acceder al WhatsApp, de su esposo, sería maravilloso para ustedes, me imagino, no sé, entonces, esas fotos, pues pueden extorsionar a su esposo, pues en la gente, pero es un ejemplo también, aquí quiero ver, aquí quiero ver, quiero ver si les enseño, dejé conectado el robot, allá en mi empresa, ahí vamos de nuevo, espérame, aquí está, ok, este es el cliente, ok, entonces, lo que vamos a hacer aquí, nada más rápido, ese es el cliente, ese es el cliente, el doctor, en la baja, por cierto, este cliente está disponible en internet, no sé si sea buena opción o no, porque, por un lado, que bueno que está disponible, pero también tú lo puedes bajar, y hacerle reversing, pero por otro lado también, eso de security, y todo security, no sé si, si está bien programado, no tienes por qué esconderlo, pero bueno, este cliente, en cuanto se conecta, lo que nos aparece en verde, es el robot, el robot está activo ahorita, nos aparece en verde, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, es que vamos a marcar el robot, que está en San Francisco, y vamos a ver si está prendido, y funciona como cualquier voice over IP, por ejemplo aquí le doy marcar, ahí empieza, y ahí está el robot, el robot, el robot está en la oficina, es tiempo real, y el robot ahorita, está apuntando hacia afuera, pero por ejemplo aquí, lo que les quiero enseñar, es, imagínense, no, imagínense que, tomamos, un snapshot, que es, que es una foto, no, vamos a pretender, que tomamos una foto ahorita, que soy el doctor, o ya está el paciente, o está en su casa, o está en su casa, vamos a tomar una foto, y vamos a ver si, esa foto no la podemos robar, y la tenemos en otro lado, no, es muy sencillito, pero es para que les dé más, una idea, ya se desconectó, cuando se desconecta, tarda un momentito, en recuperarse el robot, y ya cuando está listo, nos aparece aquí en verde, ya regresó otra vez, ahora volvemos a marcar, a la hora de marcar, es muy interesante, porque el robot, va a esperar 5 segundos, y contesta, quiere decir, que haces a tu casa, imagínate que lo dejas conectado, y no estés en tu casa, y marca el doctor, o el hacker, o quien sea, lo que va a hacer, ahorita rápido, él va a tomar el snapshot, le doy clic en el snapshot, además, se hace tomar una foto, cualquier foto normal, pero esa foto, ojalá y lo haya dejado, el robot infectado, lo que está haciendo, naturalmente, es que está monitoreando, y en el momento, en el que vea que hay una foto, la agarra, y la sube a un lugar, yo nada más la estoy subiendo, a un servidor web, del robot, de hecho, la pongo en el servidor web del robot, y lo que hace, es prácticamente subirla, ahora, ahí ya se desconectó todo, pero ya estaba preparando el snapshot, vamos a ver, si se subió, ahora voy a conectar, por VPN rápidamente, a mi empresa, para poder accesar al robot, y se supone, que el robot si funciona, tiene que tener aquí, aquí debe de subir, la pantalla, la foto, que bueno, no la subió, pero bueno, si no funcionan, vamos, es que lo malo, es que se corta rápido, vamos a hacerlo de nuevo, rápido, muy rápido, es que se pierde, la señal, entonces, ni siquiera me da chance, de pasarla, dice, vamos a hacerlo de nuevo, nos conectamos, les decía, que se conecta en 5 segundos, pero, puedes ponerlo, para que se conecte automáticamente, y si no estás en tu casa, puedes estar accesando, se está marcando otra vez, ahí se conectó, le doy a snapshot, ahí toma el snapshot, está preparando, esperemos que no, no se corte, no se si la mía, o la del robot, yo creo, bueno, ahí lo está tomando, este, independientemente, lo que pasa aquí, detrás de las cámaras, es que, está tomando la foto, la genera el robot, y la sube, protegida, al cloud, la sube al cloud, entonces, el doctor, la baja del cloud, y la presenta, en su pantalla, en este caso, nosotros no nos importa, si lo sube al cloud, en cuanto se genere, la foto en el robot, nosotros la agarramos, y la movemos, a nuestro directorio, no, pues, por ejemplo, ya pasó un rato ahí, yo creo que ya, espero que ya se haya podido, copiar, vamos a conectarnos de nuevo, por, VPN, si no funciona, no lo vuelvo a hacer, espero que me crean, bueno, entonces, aquí está la hipotra de vez, ya está, no, entonces, ahí viene la foto, ahí viene la foto, entonces, es un ejemplo muy sencillo, de lo que pasa, el robot está infectado, el robot está programado, para que, en cuanto, tome fotos, yo me las subo, cuando vengo en video, hago stream, splitting, en cuanto, están chateando, me robo el chat, entonces, toda esa parte, se controla, una vez que esté, este señor, fase dos, para mi proyecto, es, tratar de jugar con la parte del micrófono, que tal vez, ponerlo como tipo espía, y también, tratar de controlar el robot remotamente, a través de Jabber, no es tan complicado, porque realmente, lo único que hay que entender, es, cuáles son los comandos, que le manda, el cliente, al servidor, para que, él pueda ejecutarlos, muévete, parte, subete, pero obviamente, no es tan fácil, porque hay que jugar con el cloud, y al jugar con el cloud, este robot es muy sensible, en cuanto no de conexión, al cloud, se resetea de fábrica, entonces, hay muchos retos ahí, pero, pero, la idea es tratar de, de hacerlo, entonces, bueno, finalmente, cierro con unas conclusiones, obviamente, las recomendaciones que vimos, hacer firmware updates, de forma segura, en tránsito, y en reposo, porque aquí vemos un problema, en tránsito, pero también, una vez que baja el firmware, debe haber una validación, de integridad, porque puede, puede ser que yo lo reroute, si a mi propio servidor, y si va a bajar, pero ya estando abajo, debe de ser íntegro, el que se espera que, que que esté ejecutándose, obviamente, no poner, interfaces de los developers, en producción, son cosas que deben de estar fuera, en la parte del, del carro, del infotainment, también, he encontrado, que tienen todas sus herramientas, de testeo del canvas, todo lo que es el carro, ahí lo dejan, y piensan, y asumen que nadie va a entrar, y cuando uno entra como analista, te facilitan mucho trabajo, porque lo único que tienes que hacer, es entender esas herramientas, para poder interactuar, con el dispositivo, strip binaries, es otra cosa muy común, obviamente, este tipo de binario, viene con todas las funciones, todos los nombres, cuando haces un strip binary, lo que le estás quitando, en los símbolos, quiere decir, que tú ya no tienes nombre de funciones, no tienes nombre de APIs, comentarios, todo esto, entonces, en este caso, todo está limpio, es decir, para mí, es muy fácil, yo nada más leer, el ensamblador, y darme una muy buena idea, de lo que está pasando, no tengo que meterme, a nivel de syscalls, para entender, qué está pasando, sino, simplemente, viendo los símbolos, me da muy buena idea, obviamente, no es suficiente, pero te da un buen inicio, hackeo ético y proactivo, no, contrátenme ahí o activo, para que les haga pen test, ah, no, perdón, a WebSec, primero, y si es de hardware, también ustedes, es de hardware, no, no, a WebSec, y después, primero, México, no, papá, a los dos, ahí está, a los dos, y este, bueno, es todo, señores, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a Danux, él tiene una comunidad, más bien, les platicaste de eso, de Hack Def, bueno, estamos creando, bueno, como comentaban, los jóvenes aquí, que la parte de, capture the flag, no, lo que es esta parte de competición, en Estados Unidos, es muy común, las universidades de Estados Unidos, compiten unas con otras, y tú ves ahí, a los rusos, a los chinos, a los americanos, tristemente, no ves una bandera de México, no, es algo que, que no puede ser, yo estoy seguro, México es un país muy talentoso, les platico una anécdota rápida, ya estaba en Estados Unidos, mi Xbox se dañó, lo llevo a una tienda ahí, y me dicen, ya no sirve, no puedo hacer nada, después de dos semanas, vengo a México, voy a República de Salvador, le quitan el chip, le ponen otro, y ya está listo tu Xbox, entonces, la gente de México es muy talentosa, lo que pasa es que no hay ese impulso, entonces, lo que hicimos fue, con el Instituto Político, México Nacional, me uní, para hacer un CTF a nivel nacional, corrió el año pasado, totalmente gratis, no hay aquí nada de ganancias, solamente es, levantar el nivel de los mexicanos, y algún día mi meta es, amor al arte, y mi meta, es un día ver la bandera de México, en Defcon, compitiendo en el CTF final, pero para eso hay que trabajar mucho, todos ustedes, si tienen estudiantes en sus casas, donde sea, tienen los datos de Paulino, viene la convocatoria en dos meses, que se vengan los estudiantes, yo tengo un equipo chiquito, y los estoy entrenando, a los que quieran aprender, las reglas que quieran aprender, y que quieran trascender, es la única regla, que tengan hambre de ser alguien, y entonces, se llaman los mayas, por cierto, el equipo, y bueno, y todo esto, si tienen estudiantes, ustedes son estudiantes, adelante, como les dije, ganas de aprender, y trabajar muy duro, porque eso sí, hay que trabajar muy duro, ¿no? Gracias. Gracias.